Cocina al natural, quesadillas de flor de calabaza A ver A ver esta señora Hola amigos, estamos en Cocina al Natural Mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que me acompañen Y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro Hoy vamos a aprender a preparar Unas quesadillas de flor de calabaza Van a ver que sencillas y que ricas Lo único que necesitamos es un manojo De flor de calabaza, que son estas flores amarillas Que venden así en manojo Bueno, que venden allí en México, imagino Porque yo no sé si esto lo puedo encontrar aquí 250 gramos de queso oaxaca Que es ese queso que se desee Queso oaxaca tampoco, joder Esta receta no la voy a poder hacer Quebra muy fácilmente y se derrite Media cebolla Un diente de ajo Un poco de aceite de oliva Y ocho tortillas Lo primero que vamos a hacer es picar La cebolla y el ajo Y también estas flores de calabaza Las vamos a abrir Les vamos a quitar el rabito con el pistilo Que esto no se usa Solamente la corola Y bueno, hay gente que le quita estas Como, pues, piquitos que tienen en la corola Que son un poco duros Y ya Esto es lo que vamos a usar Nada más las vamos a deshojar Y las lavamos un poquito Y eso también se puede comer así Rollo tal cual O hay que cocinar Que no sé, parece como si te comieras una flor ¿No? Así tal cual Enseguida vamos a poner en un sartén A calentar un poquito de aceite de oliva Puede ser de canola también No, de oliva De oliva, de oliva, de oliva Y aquí vamos a citronar el ajo picado Junto con la cebolla Solamente tres minutos hasta que la cebolla se torne Marroncita Un poquito transparente Y después de esto Aquí vamos a agregar las flores de calabaza Y las vamos a coser tres minutos más Nada más Hasta que se pongan suaves Vamos a sazonar El micrófono lo podría haber alejado un poco también de la sartén O bajarle la ganancia Pero bueno, se te perdona Porque lo tuyo parece ser que es la cocina Y no el audio Pero vale Solamente con un poco de sal La flor de calabaza suelta mucha agua Así es de que Cuando ya esto se seque Seis minutos, siete minutos Más o menos Entonces ya está listo Le vamos a apagar al fuego Y lo vamos a reservar Enseguida ya estamos listos para preparar las quesadillas Ponemos una tortilla sobre el comal Le agregamos unas hebritas de queso Tiene buena pinta el queso ese En el centro de este queso Oaxaca Y vamos a ponerle un poco del guiso Lo dejamos que se derrita un poco Y luego las doblamos a la mitad Y así quedan nuestras quesadillas de flor de calabaza Por supuesto las podemos abrir y rellenarlas Con un poco de salsa de chile Y si no, pues así Ahora Vamos a ver qué tal ¡Apatín! Qué cosa más sencilla y más deliciosa ¡Apatín! Esto es todo por hoy en Cocina al Natural Gracias, hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!